Hola chicas, aquí me tenéis otra vez, esta vez es para traeros un super sorteo internacional. Es el segundo sorteo que voy a realizar en mi canal. Bueno, esto es especialmente para la gente de Facebook, entonces se requiere que le deis a like a Facebook si aún no lo habéis hecho. Entonces, voy a mostrar la paletita, es la paleta portafolio que la enseñé la otra vez. La voy a abrir también para que la vea y los colores que tiene que es bastante llevadero. La verdad que es muy básico, tiene todas las cositas que una que está empezando puede necesitar. En este lado, todo este lado, voy a quitar el plástico. En todo este lado son labiales, tenemos todos los tipos de labiales, de los naranjas a los rosas. Y aquí abajo ya van subiendo de tono a fucsias y rojos muy fuertes. Tiene cuatro pinceles aplicadores muy bonitos. La verdad los colores. Y luego aquí todas las sombras. Todo esto de aquí son sombras. Son colores muy vivos, muy alegres. Y las sombras de aquí son rubores. Esta paleta está valorada en más de 25 euros. Y bueno, y como segundo regalo, segundo premio, va a ser este collar. Quiero que lo vean muy bien. Es un collar elaborado a mano, hecho a mano. Es muy bonito. Tiene, todo esto son Shakira, creo que le llama en Sudamérica. Estas bolitas. Rocalla le dicen aquí en España. Tiene una perlita también. Esta es una perlita sintética, no es original. Pero esta de aquí es como resina, no sé. Es muy, muy linda. Bueno, para que veáis más o menos cómo se queda. Así. De esta manera. Es la verdad muy, muy bonita. Y bueno, pues la voy a también sortear junto con la paleta de maquillaje. Para que veáis que estoy muy agradecida con ustedes. Y bueno, yo creo que se merecen muchas cosas más. Pero por el momento vamos a sortear estas dos. Bueno, pues son cuatro reglas que son la base del sorteo. La primera es ser fans de Facebook. La segunda es suscribirse a mi canal. La tercera es compartir este video. En vuestro muro de Facebook, Twitter, donde queráis. Y la cuarta es poner un comentario debajo. Nombre completo, país. Y la edad que tenéis. Y sobre todo, nombre de usuario de Facebook o de Twitter. Donde han compartido este video. Y así yo lo puedo comprobar de esta manera. Quienes son los que han hecho todos los cuatro pasos. Y decirles que el día del sorteo va a estar el día 7 de octubre. Así que atentos. En mi página de Facebook lo voy a publicar. Quien ha sido el ganador. Y bueno, como siempre, voy a usar el sistema de random.org. Y bueno, pues darles suertes a todos los participantes. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Les doy mil, mil, mil gracias a todos los fans de Facebook, sobre todo. Que es para ellos el sorteo. Y a los de mi canal, a los que ya estáis en mi canal, pues recordarles que próximamente haré otro sorteo en unos par de meses, si Dios quiere. Y bueno, pues es una forma también de agradecerles y bueno, de acompañarme, ¿no? Porque la verdad que me anima muchísimo. Bueno, muchas, muchas bendiciones. Y recordaros que no hay mujer fea, sino mal arreglada. Bye. Bye.